Hola, bienvenidos a mi canal Agarrate que se va a poner bueno esto Porque el día de hoy te vamos a hablar de Cosas de doctores Cuando vas al médico trata de que te haya algo importante Ya que de lo contrario podrás verte envuelto en una situación parecida a la siguiente Pasa el siguiente por favor Hola, buenos días doctor Buenos días Me llamo Benito Camilo Ok, mucho gusto Benito Camilo Yo soy el doctor Aquiles Aquiles Castro Mucho gusto No me cuénteme que lo tengo por aquí, cual es su problema No, yo ya saben lo de la gripa Pues cuerpo cortado, fiebre y flujo nasal Ok, muy bien Para su cuerpo cortado le voy a dar un antiperítico Que se va a tomar tres veces al día Y para su fiebre se va a tomar un antihistamínico Que se va a tomar cada 12 horas Bueno, los antihistamínicos a mi me causan baja presión doctor Ah bueno, si se le baja la presión le puedo dar unas cápsulas para controlar su presión Y se las va a tomar cada 8 horas Ah, pero ahorita que me acuerdo Estas cápsulas le pueden alterar un poco el sueño Así que también le voy a recetar unos calmantes que se va a tomar cada 6 horas Ok 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 ¿Qué tiene? O sea que Primero vamos a tomar Los antihistamíicos cada 12 horas Los Antiperíticos cada 100, 3 veces al día Y Los calmantes Cada 6 horas, ¿verdad? Sí, hay más o menos lo que no está entendiendo Pero Ahí está bien descrito Si no lo entiendo No es mío Ok Eh Ahorita que me acuerdo ¿Usted es alérgico al cloridato trisónico? En combinación con el anometil de coca minodea A veces Como que últimamente no, eh Bueno, no hay que arriesgarnos De todos modos Para esa alergia Le voy a dar una suspensión Que se va a tomar Antes de cada alimento ¿Está bien? Se la apunto aquí Y para tanto medicamento Es posible que le llegue a dañar La flora intestinal Entonces también ¿Saben qué? Le voy a recetar otra suspensión Que se va a tomar antes de la otra suspensión Que se va a tomar antes de cada alimento Para evitar que le vaya a dañar su flora intestinal ¿Tiene algún problema? Este no, no doctor Muy bien Todos estos se los va a tomar Y pues apréndaselo, eh Y si después de que se los toma No resuelve todos sus problemas No se preocupe Aquí está el quirófano Lo podemos operar a corazón abierto Hay promociones y descuentos Que le vaya muy bien Que se mejore Doctor, pues me ha dolido mucho el estómago Y aquí el hígado también Como que me duele mucho Y de este lado Bueno, aquí el vaso De la boca, del estómago No sé Como que me arde mucho Y también el brazo Y también el brazo Aquí huele Se le toma eso, por favor Y yo me habían dado Un discriminato En otra clínica A ver Paracetamol No, el paracetamol ya no me hace Siempre me dan eso ¿Y qué médico soy yo? Una paroxeno Que lo vaya bien Hola doctor Hola Vengo porque tengo gripa Tienes gripa ¿Sí? ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Sí Tengo un hueco cortado A ver Déjame checarte ¿Dónde te vas a checar? Levántate tantito Te voy a ocultar No A ver Te voy a ocultar ¿Qué tienes aquí? No El de tu doctor Cómo es que me mete ¿Qué pasa el siguiente? Buenos días doctor Buenos días Yo soy Pérez 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 Pero fíjese que Últimamente Tengo corazón en las ingles Y Y este Y sacudido Me sale mucho Pus Y Lo quiero arrancar Pero Pero el lobo No me lavo las manos Y me he rascado así Y me salen ronchas Y Fíjese que Le dije a mi abuelita Que qué me podía tomar Y me dijo que Me echara un poco de sábita Con limón Pero creo que me arde más cada vez Y pues fíjese que Agarro y que le digo Que es mejor Ya no me lo eche Y que agarro y que me dice Que si voy a ir Yo creo que si voy a ir Pero con el doctor Mi doctor Mi doctor Mi doctor ¿Sabe qué? Yo me he puesto con su esposa Y me encanta Tiene todo eso Gracias por venir Sí, que pase el siguiente Buenas tardes doctor Yo soy Zacarías Zacarías Blanco Estoy muy bien la verdad No le voy a mentir Yo no necesito hacer un viaje Y no es de negocios Necesito darme mis vacaciones Pero la chamba No me quieren dar la oportunidad De tomarme unos días Y necesito Una receta ¿Cómo le hacemos? No, ¿cómo? Pues Está difícil, ¿no? Mi ética Y pues ¡Ah! Le tengo mi pañuelo ¡Ah! ¡Qué buen pañuelo! Este, pero no Este, hice un juramento Y Y pues la verdad Este Está canijo A ver, ¿lo vas a hacer o qué? ¿Eres nena o algo parecido? No, no No, no No voy a ser nena, ¿verdad? Aquí, a ver ¿Cuántos días estamos hablando? ¿Una semanita? 21 ya Que estoy parando Ok Ahí está, ¿eh? ¿Y qué? Pues que se mejoren estas vacaciones Yo no sé por qué dicen Que los doctores del país Son un asco Yo admiro mucho al seguro social Todos son muy honestos Muy bien, cuéntenme ¿Qué es lo que le sucede? Nada, doctor Solamente venía a platicarle Que pues tengo temperatura Y no se me quita Ajá ¿Algo más? Pues sí, este Un poco de flujo nasal Y... Y pues ya me di baños Con agua tibia Y aún así No se me baja la fiebre Ok Mira que voy a recetar esto Que esté aquí Se lo toma Tres veces al día Durante ocho días No puede ser ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Se entiende A la perfección Usted no es doctor Espero que te haya gustado este video Y si no Déjame tu like Y recuerda que somos tus amigos Jonathan Y Luis Sarasua ¿Usa su inhalador? A todas horas Gastó uno semanal ¿Seguro que lo usa bien? ¿Cree que soy idiota? No ¿Por qué no me enseña Cómo funciona? Cabrón ¿Por qué no me enseña